y hola qué tal bueno estamos con un nuevo vídeo aquí para el canal hasta bueno el empaque que me he recogido es un case para mi xiaomi mi ador light y ahí se puede ver un poquito creo los detalles y bueno en todo caso este es un case es un case de vidrio vamos a abrir rápidamente el equipo estoy con el brillo automático y ahí estamos ingresando vamos a darle ahí está a ebay y vamos a ver aquí lo que he comprado vamos a ver digamos la como se dice no está cargando nada como se dice lo que esperaba y lo que me llegó y se puede entrar hasta el detalle un poquito la verdad estoy sin internet estoy con una operadora hasta todavía me cargó también ahí está usted pueden ver aquí ahí está perfecto ese es la mica bueno un protector un case de vidrio en la parte posterior la parte de atrás creo que no va a cargar porque está demasiado lento el internet si demasiado lento ahí puede ver usted dice en la red claro estoy con 3g ahí donde con los megas y no me está cargando pero usted puede ver ahí lo que es en todo caso lo que es la protección a ven como el otro reto en ti ahí me cargó algo como otro pero ahora vamos a dar clic rápidamente y ahí está justo esa imagen es lo que me lo que he pedido este case color azul me a su lado y en la parte inferior es medio así negro ahí está bueno la imagen creo que más para lo que puedo ver ahora ahí está dicen que resistente bueno eso la verdad no lo voy a probar lo que sea romperlo ya que es de case de ocaso no va a ser para mí lo voy a mandar a un suscriptor vamos ingresando creo que hay nada más por mi detalle datos cuando me costó bueno y sale que fue 2.66 dólares que la verdad es poquito no es mucho y ahí se puede ver también detalles vamos a enfocar ahí sale que me costó 2 dólares salió menos pero bueno lo acaso es lo que figura y también sale el código ahí de seguimiento así que eso es lo que esperamos esperamos que sea la verdad esa mica y ahora vamos a ver esta emisión miedo light como saben este equipo lo utilizo de manera este es mi equipo principal acá en la aplicación acá se puede ver vamos a salir de acá todo lo que yo he comprado y la verdad es muy fácil también puede agregar digamos un seguimiento es muy simple la verdad así que está todo el detalle ahí se puede ver cuando lo compré de qué tiempo qué tiempo en sí y a mí un mes me dura en que llegue en que llegue de digamos de la compra hasta digamos hasta perú normalmente está llegando en un mes acá también se puede visualizar detalles por ejemplo vamos a buscar este producto acá está que es transparente enfócate enfócate venga y ha demorado no sé si se ve bien pero ha demorado 96 días en recogerlo en la verdad es muchísimo pero bueno ya se está que sus conclusiones pero si no ten en cuenta que un mes vamos ahorita acá un mes este demora en que llega a perú y lo resto ya es tema de hacer pues vamos a abrir esto rápido pero está bien un poco de tijero también lo compré yo tengo una gran expectativa porque en sí eso lo compré ahí se ve que un poquito la verdad estoy muy emocionado la verdad por este producto y se puede ver un poquito ahí qué dicen ustedes expectativa aumenta aumenta así que bueno vamos a abrirlo rápidamente todo lo que hiciera que se desespera se puede así ya ya valió ahí está bien ahora la verdad solamente verlo se ve genial miren ustedes la verdad miren cómo viene vamos a sacarlo de ese plástico que está muy ligero y sojan por acá y acá está lo que vendría a ser la mica para el xiaomi mi a2 light ahí está y se puede ajustó el sticker dice uno están en chino y se redmi 6 pro que en este caso en china este equipo se le llama redmi 6 pro acá es el nivel global es el redmi no es porque redmi tolan el miedo light ahí está ahí se puede ver el detalle ahí está enfócate y ahí se puede ver la verdad yo lo veo la verdad muy muy suave ya no pesa nada ahí se puede ver los orificios el nombre lo veo simple digamos lo voy a simple adelante vamos a abrirlo acá estás vamos a ver esto rápidamente y perfecto ya ver en todo caso ahí está todos los orificios para poner tu cable estará bien por el tema del cable usb para ver también el altavoz la verdad el material que van los bordes es muy simple pienso yo que esto va a rayar un poco el equipo pero bueno todo caso es lo que hay ahí se puede ver enfócate y no se enfoca nada esta cámara estoy grabando con el redmi 7 el equipo de mi hermano y se puede ver también oh miren cómo se ve eso sí ven ahí se ve las huellas pero miren la verdad se ve genial es un vidrio prácticamente es un vidrio miren cómo desenfoco un poquito ahí el fondo mire cómo se ve reflejo bueno ahora está está muy bueno creo que no lo voy a dar al suscriptor si lo voy a vender pero igual vamos a sacar rápidamente este case bien si es un que es simple ya tengan en cuenta que me va a llegar ya el otro case con bordes así como el el los samsung esto lo ponemos dime que entra suavecito clic clic está bien ahí en ahí mira la huella se pueden ver ahí marca demasiado la huella pero bueno en todo caso no se ve nada mal a ver enfócate y está vieron se anunció bastante la pantalla vamos a cerrarlo ahí está y cómo se lo ve la verdad yo lo veo podemos apuntar esta pantalla lo veo muy bien la verdad es cómodo o sea no siento que sea un seguro es el equipo más vamos a poner aquí estamos a poner también el fondo vamos a poner fondo clásico el fondo para ambos para digamos ver determinadamente viene con ese fondo del equipo y se puede ver ahí está el miedo es la y con este que la verdad quien sí lo compre el que viene acá se ve un poquito la huella bien pero bueno no mucho la diferencia pero si se sienten las huellas acá esto más general parece al p30 light como compre más que nada por ese por el diseño pero no tampoco están así tan degradado pero ustedes pueden ver ahí en sí es esa cámara que estoy sobresalía de ellas no te hayan mucho está adentro y ahí se puede ver en mis manos este sea mi mía 2 light ustedes díganme qué tal se ve la verdad yo lo veo muy bien me gusta mucho pero en sí lo veo un poco delicado no si se cae prácticamente se va a rajar se van solicitar un mío por whatsapp una foto de la amiga ya rajada pero que ustedes díganme cómo lo ven yo lo veo bien se ve la verdad muy bien del vídeo like si es que este vídeo les ha gustado bastante recuerden que si está mucho tiempo inactivo enfócate 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 ahí está me gusta la verdad cómo se ve la verdad de esa forma ahí está pero te perte enfócate no sé por qué me enfocan bien este redmix 7 sufre sobre un montón break ahí está perfecto pero ahí se ve mejor ahí también se puede ver en todo caso cómo se ve si es que ésta funda cubre pero se dan cuenta arriba que ante una caída no lo va a proteger de más así con el chico dejo el vídeo por aquí pero se ha gustado un montón y también en otro vídeo hasta luego gracias